los tiempos acerca de la ley del aborto. Hay una serie de grupos provida y de votantes del Partido Popular que le exigen al gobierno que revise la ley del aborto tal como había prometido. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dicho que sí, que por supuesto va a cambiar esa ley. Pero hay opiniones para todos los gustos. Desde la izquierda acusan al ministro de reaccionario. ¿Cambiarla en qué sentido? ¿Para volver a situaciones pasadas con respecto a lo que estaba? O desde otros grupos, como lo decimos, provida y muchos votantes del PP, exigencias de que por lo menos vuelva a la ley del 85 o más allá. Este es el debate de la ley del aborto que hoy vamos a abordar. Llevan mucho tiempo prometiéndolo, pero la tan ansiada reforma no acaba de llegar. Queremos lanzar un mensaje al gobierno de que somos muchos los ciudadanos españoles que queremos una ley que respete el derecho a la vida, queremos que cumpla su compromiso electoral. El gobierno no va a limitar ningún derecho de la mujer y además va a reponer los derechos tal y como ha marcado el Tribunal Constitucional del concebido y del no nacido. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado que la nueva ley del aborto se llevará a cabo y resolverá las situaciones más difíciles para la mujer, pero cumpliendo los compromisos internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. La actual normativa contempla el aborto libre si se contempla una malformación fetal incompatible con la vida, un aspecto que suscita el rechazo del colectivo de personas con discapacidad, así como de todos aquellos que defienden el derecho a la vida. Tampoco vale ya decir que la salud de la mujer embarazada corre peligro para poder abortar. Si se acredita que existe peligro para la salud psíquica o física de la madre, entonces podrá llevarse a cabo dicho aborto. Cuando existe un conflicto entre los derechos de la mujer que están constitucionalmente reconocidos y el derecho a proteger la vida del concebido y no nacido, lo que no se puede hacer es eludir la responsabilidad como ustedes hicieron en 2010. El PSOE quien aprobó la actual ley en 2010 no se queda con los brazos cruzados ante un posible cambio de la ley. Si el gobierno del Partido Popular como ayer anunció el ministro de justicia va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, si van a ir de la mano para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el Partido Socialista exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede. ¿Protegerá la nueva ley, como dijo el ministro, el derecho a la maternidad y el derecho de Nasciturus? Hoy en el plató del Gato al Agua nos acompaña Gador Joya, ella es portavoz de Derecho a Vivir. Gador, muy buenas noches. Buenas noches. Y también Sara Porras, que es coordinadora de Mujeres de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. Sara, muy buenas noches. Buenas noches. A partir de este momento, entre ambas, les vamos a plantear un cara a cara. La ley del aborto a debate, o aborto sí, aborto no, como ustedes prefieran, les invitamos a que participen. Si quieren, a través de Twitter tenemos un hashtag que es borraelaborto, ya saben, almohadilla borraelaborto, directamente, si quieren intervenir con sus comentarios. Y también, si así lo desean, pueden decidir cuál de nuestras dos invitadas está expresando unos argumentos que consideran ustedes más adecuados. Si quieren decir aborto sí, 905, 810, 811, aborto no, 905, 810, 812, en función de los argumentos de nuestras invitadas. Gador, esperamos una reforma de la ley del aborto. ¿En qué términos? Esperamos impacientemente. No podemos comprender cómo el gobierno todavía no ha derogado esta ley. Una ley que aprobó el Partido Socialista sin llevarla en su programa electoral. Una ley que no regula ningún derecho, sino que lo suprime, que suprime el derecho a la vida del concebido. Una ley que no era pedida masivamente por la sociedad española, todo lo contrario. Si se vieron movilizaciones masivas en España durante la tramitación de esta ley, fueron en contra de una ley de plazos. Una ley que desprecia al hijo que muere, que desprecia a la mujer porque no implementa una sola medida en su articulado de ayudas a las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. Que no contempla una información veraz, completa y exhaustiva. Que se limita a entregarle a la mujer, a exigir que se le entregue a la mujer un sobre cerrado. Que la mujer se vaya y que a los tres días vuelva sin ni siquiera cerciorarse que ese sobre ha sido abierto. Que discrimina a los enfermos. Una ley que en pleno siglo XXI, con todas las evidencias y certezas científicas de que lo que hay ahí es una vida biológica, es una vida humana. Con todos los apoyos, los adelantos técnicos, sociales y científicos para apoyar a esos seres humanos que nacen o bien prematuramente o bien con enfermedad. Y por qué no decirlo también en una sociedad que está inmersa en un invierno demográfico como el nuestro, donde necesitamos 280.000 nacimientos al año. Decir que aprobar o mantener esta ley es progresista, yo creo que el gobierno ya está tardando mucho. Hemos calculado que desde que llegaron al poder el Partido Popular lleva a sus espaldas 160.000 muertes por abortos desde que ha ganado las elecciones y sinceramente nosotros creemos que urge no podemos permitirnos este genocidio, esta sangría de 300 niños muertos por aborto al día. Sara, ¿partidarios de una reforma de la ley del aborto? Bueno, de una reforma que amplíe el derecho a poder decidir de las mujeres sin duda, pero no desde luego la reforma que está planteando el ministro de Justicia y del Partido Popular. Yo creo que aquí hay una cosa clave y es una cuestión que dijo el propio ministro, esto es una reforma ideológica. No busca garantizar el derecho a la vida porque si lo que se quiere es garantizar el derecho a la vida, hablemos de mejorar los servicios públicos, mejorar la atención a la sanitaria, mejorar la atención a la dependencia, eso sí que garantiza la vida. Esto es lo que pone en riesgo y además es una cuestión que a mí me parece que en pleno siglo XXI no podemos seguir debatiendo sobre esto. Lo que pone en riesgo es la vida de las mujeres porque no va a acabar con el aborto, o sea, no se van a dejar de seguir practicando interrupciones voluntarias del embarazo. Lo que se está poniendo en debate y lo que se está poniendo en cuestión es si va a existir un marco que realmente garantice que aquellas mujeres que tienen un embarazo no deseado van a tener unas condiciones de vida y unas condiciones de salud y de intervención que vaya a garantizar su vida. Porque lo que también denuncia la Organización Mundial de la Salud es que hay 80.000 muertes de mujeres al año en el mundo por abortos clandestinos. Porque si hablamos de vida, yo quiero hablar de la vida de Beatriz, de la vida de Beatriz en Guatemala donde el Estado y los obispos le han condenado a muerte para obligarle a llevar a término un embarazo de un feto que ni siquiera tenía cerebro y ha primado la vida de una persona que ni siquiera tenía cerebro que por lo tanto no va a poder ser persona, nunca no va a poder nacer frente a la vida de una mujer que sí que existe. Quiero hablar de la vida de Sabita en Irlanda, aquí en Europa, que también le han condenado a muerte y ha muerto hace poco tiempo porque le han obligado a llevar a término un embarazo que tampoco era viable. Y yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Es decir, no es cierto que haya en la comunidad científica acuerdos sobre si hay vida o no hay vida. Eso como mínimo me tienes que admitir que está puesto en cuestión. Pero lo que desde luego sí que es cierto es que lo que sí son vidas son las vidas de las mujeres que tienen embarazos no deseados. Eso sí son vidas. Entonces, vamos a ver qué hacemos con eso, porque además no es una ley únicamente de interrupción voluntaria del embarazo. Es una ley que regula derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si lo que queremos es acabar con los embarazos no deseados, hablemos de educación sexual, hablemos de promoción y uso de métodos anticonceptivos, es decir, hablemos de realmente el problema. Y el problema es que hay un montón de mujeres que tienen embarazos que no desean tener. No hablemos de que la interrupción voluntaria de embarazo no garantiza el derecho a la vida, como todo lo contrario. Lo que garantiza es un marco legal donde las mujeres puedan respetar su derecho a la vida. Bueno, o sea, yo creo que a día de hoy ya no es algo que haya que debatir, si quieres decir. Si encuentras a un solo científico en este mundo que te diga que en el momento de la fecundación lo que esa mujer lleva dentro no es un ser vivo humano, me lo traes, se lo traes a Javier y yo creo que esa noche tiene el máximo de audiencia en toda España. Más de 11 premios Nobel de Medicina hablan y por lo menos lo ponen en cuestión. Que no es humano. No, lo ponen en cuestión. Que haya vida. Ahora que sacas el tema del Nobel, precisamente el último Nobel de Medicina, Shinja Yamanaka, que lo conocerás, ha sido premiado por descubrir una técnica que transforma las células madre adultas en embrionarias. Cuando se le pregunta en un diario norteamericano qué fue lo que le llevó, un premio Nobel de Medicina, el último, el más reciente, qué fue lo que le llevó a ir por ese camino de investigación. ¿Sabes lo que contestó? Que cuando vio un embrión al microscopio pensó que no debía de haber mucha diferencia entre él y sus hijas y que tenía que haber otra vía que no fuera la de destruir embriones. Este es el último premio Nobel de Medicina. Mira, Sara, hoy en día negar que lo que hay ahí dentro, llámalo como quieras, cigoto, huevo, mórula, blástula, que esos genes no viven, que ese ser no es un ser vivo biológico y que no es humano, dime qué concibe entonces la mujer, seres no humanos. Que si ese debate, yo creo, podemos ya debatir si vosotras estáis a favor de acabar con la vida de ese ser humano. Me parece más honesto, pero hay que partir de una verdad científica y de una honestidad intelectual, que eso es una vida humana. Eso en primer lugar. ¿Esta ley no desprotege al ser humano que está concebido? Vamos a ver, una ley que hasta la semana 14 permite que la mujer pueda abortar a ese hijo por el mero hecho de enterarse que es una hija y busca un hijo, es decir, por razón de sexo, hoy en día en España se puede abortar por razón de sexo, por ejemplo, hasta la semana 14, dime si eso no deja desprotegida a esa vida humana que lleva dentro. Abortos clandestinos. Me gustaría que me sacaras todas las fuentes de abortos clandestinos que tenemos. Mira, te voy a poner varios ejemplos. Empezando por España. He oído entre los colectivos que defendéis el aborto como un derecho a la mujer, cifras de entre 100.000 y 300.000 abortos clandestinos antes de que se aprobara la ley del 85 en España. ¿Tú sabes cuántos abortos se practicaron en España o se declararon en España nada más aprobarse la ley? Nueve en el 85. En el 86, 400. En el 2013, 80.000 mujeres muertas al año. 118.000. Ni siquiera hemos duplicado con una ley de aborto libre, aborto como derecho, esa cifra tan, tan grande de abortos clandestinos que se practicaban. Vamos a ver, está clarísimo que podemos llevar todos a los extremos. Pero me imagino que tú y todo el colectivo como el vuestro que defiende a las mujeres estará al tanto de todas esas mujeres que entran o semanal o cada 15 días en los hospitales públicos con los úteros desgarrados, con los úteros perforados, a los que les tienen que quitar el útero y ya jamás en la vida podrán decidir si quieren ser madres o no. Porque si te miras las cifras de noches de estancia en los centros abortistas, en las estadísticas, la última de 2010, porque en 2011 no la contemplan. ¿Sabes cuántas noches pasan esas mujeres de estancia en los centros abortistas después de practicar el aborto? Cero. ¿Es preocuparse por la mujer a la que le cobran y luego le practican el aborto? No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, con que el aborto no se puede practicar en clínicas privadas, sino que tiene que estar dentro de la red sanitaria pública de salud, sin ninguna duda, que tiene que haber mucha más medicina desde una perspectiva de género, que se tienen que dar formación a los profesionales, que todos los centros públicos tienen que garantizar que se practica la interrupción voluntaria del embarazo y que desde luego lo primordial son las mujeres. Porque además es que no voy a entrar en debates porque luego parece que nos hacemos muchas trampas. O sea, aquí los derechos se tienen en el momento en el que se nace y en el momento en que se tiene persona. Tú tienes derechos en tanto en cuanto trabajador, tienes derechos en tanto en cuanto nacional de un país y aquí en ningún momento he oído hablar de si nos preocupa o no nos preocupa en qué condiciones esas mujeres tienen que enfrentarse al aborto. Porque además también hay una cuestión tramposa. El hecho de que exista el derecho al aborto no significa que sea un deber. Es decir, yo no creo en el matrimonio como un contrato, pero nunca en la vida se me ocurriría decir que se tiene que prohibir el derecho a poder casarse de las personas. O sea, no es una obligación. Aquí de lo que se trata es que hay una realidad y existen embarazos no deseados por muchas cuestiones que yo no voy a poner en cuestión. No voy a empezar a valorar por qué una mujer decide tomar esa decisión, porque ante todo yo tengo claro que las mujeres somos mayores de edad y que las mujeres tenemos, igual que con el resto de tratamientos que a partir de los 16 años los pacientes pueden elegir si recibir o no recibir un tratamiento, con esto es lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es que haya un sistema sanitario público que realmente garantice que frente a cualquier adversidad las mujeres y cualquier otra persona va a ser tratada de aquello que necesita. No empezar en debates morales, porque lo que sí que es una aberración es que la Organización Mundial de la Salud, y no en el año 86, sino en el año 2013, da cifras de 80.000 mujeres muertas al año en abortos clandestinos. Y obviamente son cifras que son mucho menores de las que serán en realidad, porque se hacen en cuestiones de clandestinidad, en momentos en los que no forman parte de las estadísticas. Entonces, al final lo que vamos a tener es una reforma regresiva que lo que va a hacer es que quien tenga dinero se va a ir a Londres, como se ha hecho toda la vida, y que quien no tenga va a tener que evocarse a situaciones de clandestinidad. Porque no se busca proteger a los infantes, no se busca proteger la vida porque no se desarrollan servicios públicos. Porque queremos hablar de reducir el aborto, queremos hablar de reducir los embarazos no deseados. Hablemos de la ley de Holanda, la ley más abierta, que entre otras cosas tiene el menor número de abortos en toda Europa y cero muertes, cero muertes por práctica de interrupción voluntaria del embarazo. Hablemos de eso, hablemos de educación sexual, hablemos de promoción y uso del preservativo. Porque lo que no podemos hacer es intentar convertir el pecado en delito. Porque esto no es una cuestión moral. Y por mucho que el ministro plantee que es una reforma ideológica, aquí lo que se está hablando es que hay vidas en juego. Y son las vidas de las mujeres. Bueno, las vidas en juego, la primera que no sale ni de broma en el aborto, en las del hijo. Y tú dices que a ninguna mujer se le obliga a abortar. Al único al que se le obliga a morir es al hijo que va adentro. Ese muere fijo. Mira, Sara, ya que nombras tanto la OMS, te voy a decir. Yo tengo aquí toda la bibliografía. Luego, si quieres, te la paso. En México, los colectivos pro-abortistas, en el 91, decían que murían 300.000 mujeres por abortos clandestinos. La OMS, por aquella época, 216. Cifras de la OMS, sin distinguir entre aborto espontáneo que se han provocado. Brasil, en el 88, los colectivos pro-abortistas, 400.000 muertes por aborto. Pero no me das cifras que yo no te doy. No, no, no. Es que las cifras hay que documentarlas. Yo también. Por eso. Y la OMS, frente a 400.000, decían en Brasil, decían 371. Chile, uno de los países con las leyes abortistas más restrictivas del mundo. Es el país que menos tasa de mortalidad materna tiene después de Canadá. Tiene menos tasa de mortalidad materna que Estados Unidos. En 50 años ha disminuido la tasa de mortalidad materna en un 99%. A partir del 89, donde se restringió y se eliminó el aborto mal llamado terapéutico por el riesgo para la salud de la mujer, la tasa de mortalidad por aborto en la mujer pasó del 16,5 al 1,7. Es decir, si sacamos las cifras, las sacamos de verdad. No, te las estoy dando de verdad, porque yo no estoy cifrando cifras de colectivos. El artículo 15 de nuestra Constitución española... ...de la Organización Mundial de la Salud, y eso es a lo que quiero que me respondas. Las que te estoy dando yo. Son 80.000 muertes de mujeres. Las que te estoy dando yo. Es que en esta hora que vamos a estar aquí debatiendo, más de 80 mujeres en el mundo van a morir por la porción clandestina. Mira, vamos a ver. Nuestra Constitución española, cuando se estaba redactando en el artículo 15, inicialmente se redactó como todas las personas tienen derecho a la vida. Hubo un debate en el que muchísimas de las personas que estaban en aquel momento redactando la Constitución española dijeron que ese artículo, tal y como estaba redactado, podía dejar fuera al nastiturus. Y por eso se cambió y queda redactado como todos tienen derecho a la vida. La Convención de la ONU para las personas con discapacidad, firmada en 2006, de la que España es parte, dice, después de estudiar la ley actual, el Comité Internacional encargado de que esa convención, que es vinculante, se cumpla. Recomienda al gobierno español eliminar el que se contemple a los discapacitados, que en todo el mundo son mil millones de personas y si incluimos a sus familiares 3.000, que se elimine esa recomendación del aborto eugenésico. Mira, si hablamos de derechos humanos... La mujer puede decidirse el madre cuando quiera. Porque tú eres médica, pero yo soy especialista en derechos humanos. Perdóname, como has hablado de los anticonceptivos, déjame terminar y ya te doy, si quieres te dejo a ti. Vamos a ver, nunca en España, ni en ninguna otra parte del mundo, pero de nuevo, nunca en España se ha tenido más acceso a los anticonceptivos, a los preservativos. Yo en el metro de Madrid venden 3x2. Nunca se han dispensado más píldoras poscoitales. Nunca en España, después de la venta libre de píldoras poscoitales en España, se han disparado las ventas y el consumo. Están aumentando el número de enfermedades de transmisión sexual y el número de abortos, y el número de abortos en adolescentes. Con lo cual, no me digas que es que no es por falta de acceso a toda esta información. Y por último, si tú consideras que no se es persona y por tanto no se tiene derecho a la vida hasta nacer, explícame qué hacen los médicos, las administraciones y los gobiernos gastándose esos dinerales en salvar vidas de fetos intraúteros, operándoles a espinas víctimas en la semana 21. Hablemos de derechos humanos, porque la primera vez que se recoge el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y el derecho de los padres a decidir sobre la periodicidad y el número de hijos que tiene en la declaración de Naciones Unidas del año 68, de la cual este gobierno también forma parte, porque hablamos de la Constitución, pero lo que la Constitución suscribe es la Carta de Derechos Fundamentales de 1945. En donde no consta el derecho al aborto en ningún sitio, y sí el derecho a la vida. Perdona, hay disposiciones que sí que lo añaden, como la disposición del año 68, como la del año 75 que en concreto habla que los derechos a decidir sobre el propio cuerpo y sobre los derechos reproductivos y sexuales de la mujer son derechos humanos y que por lo tanto tienen que estar reconocidos. Y en el año 95 en la conferencia de Beijing, que es la conferencia sobre la mujer que se celebra ese año en China, también se recoge el derecho a, bueno, perdona, pero sí, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos esenciales. Porque de ahí te sacas tú que está el derecho al aborto. No, claro, es que lo que sí que está claro y lo que no se puede poner en cuestión es que la vida de todas las mujeres es importante. La vida de todas las mujeres es importante y tiene que primar por encima de cualquier otra consideración. Y lo que no se puede es condenar a situaciones de insalubridad y a situaciones de clandestinidad a aquellas mujeres que tienen embarazos no deseados. Porque eso sí que afecta a la vida de las mujeres. Obligar a tener un embarazo que no se desea, eso sí que afecta a la vida de las mujeres. Por cerrar el tema, señoras, quisiera hacerles una pregunta, Sara, ¿cuál sería su planteamiento de ley del aborto? ¿Qué tipo de ley del aborto debería existir en España? Bueno, desde luego, una ley del aborto que ponga en el centro a la mujer, ponga en el centro la vida de las mujeres y el derecho y el respeto de la dignidad de la vida de esas mujeres y que no nos siga tratando como menores de edad que necesitamos tutelaje. ¿Qué permisividad exigiría la ley? Aborto libre, aborto libre y reconocido en el servicio público de salud y que obligue a que todos los centros practiquen la intervención voluntaria. Aborto libre sin ninguna limitación. Aborto libre, sí. Gracias, Sara Porras, Coordinadora de Mujeres de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Gador, ¿qué tipo de ley del aborto debería existir en España? Una ley que, por supuesto, contemple y proteja el derecho a la vida, que es el primer derecho sin el cual ninguno de los demás tiene sentido, que proteja a las mujeres, a de ese 97% de mujeres que aborta la mayoría por problemas de tipo social, que las ayude a ser madres en libertad, que las proteja de verdad, que no las deje puestas en manos de esos centros abortistas que lo único que pretenden es lucrarse a su costa y, de luego, una ley que proteja por encima de todo el derecho a la vida. Gracias, Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir. Muchas gracias. Ustedes han votado, vemos los resultados a favor de sí al aborto, un 19,4%, no al aborto, un 80,6%. Son de las personas que han participado en nuestra votación de hoy. Aparte, agradecemos todos los mensajes que hemos recibido a través de Twitter.